epa epa compitas como andamos buenos días buenos días pues realmente que andamos ya al sino de la llantera tempranito tempranito es el primer cliente que nos está llegando vamos a poner cuatro llantitas nuevecitas de hecho ya empecé a quitar esta llanta aquí están las llantas que les vamos a poner 235 85 16 las 4 están estas dos y está otro ring acá el tony se está quitando las otras llantas bueno de la troca se está levantando la troca le está quitando las llantas hasta la truqueta mi gente pues bueno hoy me tocó trabajar nada más con el tony así que pues vamos a darle el georgino hoy descansó el enrique también descansa hoy así que pues bueno no queda más que vamos a darle a la chamba con todo gracias a dios estamos aquí un nuevo día tempranito mi gente son este como las 8 de la mañana así que pues bueno vamos a darle vamos a darle vamos a cambiar las cuatro llantitas nuevecitas 235 85 16 el cliente trajo las llantas mi gente de hecho este ya ha venido como unas cinco veces siempre viene él trae sus llantas llegó y me dice ahí te traigo otro set de llantas lo mismo verdad le digo sí claro que sí lo mismo no pasa nada pues le cobro 20 dólares por llanta por instalarla pues es lo que cobramos este tipo de llanta así que pues bueno vamos a darle vamos a darle cuando es así este pues yo no les cambio las válvulas le pregunté le dije quieres que le pongamos válvulas nuevas este pues sí sí serían 10 dólares más me dijo no se miran buenas así que bueno el cliente lo que pida si él dice que no no pero cuando nosotros vendemos las llantas sí o sí ponemos válvulas nuevas si es que no traen sensor ya si trae sensor pues no pero bueno vamos a darle mi gente vamos a ponernos a trabajar saluditos y pues bueno la positiva y puro para adelante a darle la audiencia no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si... Si lo ronca, duerme. La... 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 Esta va a ser una prueba bomba. Bomba. A ver si es cierto. 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 Tiene que ver... Pues luego... Seguimos pues... Deja que me pongo a balancear aquí las llantas porque... Pues hay que darle con todo. No. 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 Bueno, pues ya quedaron Ahora sí las cuatro llantitas Balanzaditas y todo al cienón Qué chulada, ¿verdad? Con la chita, la neta, hace un paro En sí, mi gente, pues ya vieron Yo las dos primeras Las inflé en esta máquina Pero por lo mismo, mi gente Porque esta máquina, la neta Es una chulada El aire sale por aquí, miren Este, los cuatro Y este, no importa qué medida de ring sea Pues siempre se sale, guachame ¿Ve? Se acomoda al ring Y por eso con esta máquina Está más fácil inflarlas Pero ya con esta máquina Pues sale por aquí Perdón, sale por aquí Aquí es por donde sale La presión de aire Y pues nada más de 17 Es lo que alcanza Que queda por dentro Ya rines 18, 19 o 20 Ya no las puedes inflar con esto Por lo mismo porque el aire ya no entra Pues adentro del ring Y pues es algo que este La neta Esta máquina le gana La neta Por eso me gusta mucho esta máquina Porque para inflarlas No batallo Pero bien sí Pues ahí tenemos la chita ¿Verdad? ¿Por qué no? Así que pues bueno, mi gente Ya el tono se puso las dos primeras De hecho ya se vó las otras dos Me ganó Así que deja Este Le ayudo Deja la ayuda acá Pues ya quedaron Ya quedó la camionitita Miren Es una F250 Chulada Con siguientes nuevecitas Ahora sí Una chulada Pues deja la ayuda Al Tony Qué bonito está el día Mi gente Estaba en la mañana nublado Pero bueno Ya salió el sol Se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Vamos a poner las llantas Bueno, mi gente Pues ya quedó Ahora sí Ya el Tony Finalizando Las llantas Que estén bien torqueditas Pues bueno Miren nomás Qué chulada Ya con siguientes nuevecitas Así que pues bueno Mi gente Ya quedó esta troquita Y pues nosotros Aquí seguimos Esperando los clientes Ya saben Ya saben Así que pues bueno Mi gente Muchas gracias Por mirar el video Nos vemos Porque si yo Cambio fuera